Este miércoles se reportó un enfrentamiento de lazos entre delincuentes y personal de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército y de la Guardia Nacional. En esta marcación de Zitaco, ahora mismo quejó como saldo dos presuntos agresores abatidos, dos uniformados heridos, además fue asegurado armamento e inhabilitados cuatro parapetos. En respuesta, los criminales incendiaron una combi del servicio público y una tienda Oxxo. Los hechos registraron las estimaciones del cerrito de Puerto Azul, cerca de San Felipe de los Salsatis, y de las instalaciones del SETIS 28, ubicado a un costado de la carretera Zitacoa o Tuxpan. Ante la situación, los representantes de la ley repelieron el ataque y de esta manera dos presuntos agresores fallecieron. Los expertos de la Fiscalía iniciaron las diligencias de ley. Lo anterior es atún fuerte despliegue de elementos de las diversas corporaciones, destacamentadas en la región encabezados por el Secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, para apoyar a los oficiales atacados. En el lugar de la agresión, las fuerzas estatales y federales aseguraron tres fusiles AK-47 y un rifle calibre 50 milímetros, así como una granada. También ubicaron y destruyeron cuatro parapetos, que eran empleados para actividades ilícitas. Un guardia civil y un guardia nacional resultaron heridos, fueron canalizados de inmediato a recibir atención médica. Apenas minutos después, sujetos armados amagaron al conductor de una combi y el servicio público de la Ruta Rosa, obligaron a los pasajeros a descender y le prendieron fuego en la colonia La Palma sobre la carretera federal Zitácuaro-Morelia, frente al Templo Betel. De igual forma y como respuesta a los operativos constantes en la zona, los maleantes vandalizaron e incendiaron una tienda Oxxo, a la altura de la colonia Lomas de Oriente, en el sitio conocido como 10 más 10 en la carretera Zitácuaro-Tuluca. Apenas el pasado lunes por la noche se registró otro tiroteo, en la comunidad de Camémbaro, donde los uniformados desmantelaron un narcocampamento y momentos después los delincuentes quemaron un camión de carga en la salida a Toluca.